¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Se iluminan edificios emblemáticos de rosa en homenaje a las mujeres que la han padecido. Y aquí, pues igualmente, ahora vamos hacia el edificio de la Junta. Hemos estado en la Diputación, en el Convento de la Merced. Y luego ya por último pasaremos al Ayuntamiento y soltaremos unos globos rosas en memoria de todas las mujeres que no pueden estar presentes hoy con nosotros. Yo voy a hablar en personal. Hace 20 años que me operaron de un cáncer de mama. Gracias a Dios estoy muy bien. Entonces esto es un mensaje para todas las mujeres que en un momento determinado le dicen que tienen un problema, un cáncer de mama, que no se vengan abajo, que es muy difícil dar consejos, pero que ella se fije en las mujeres que estamos aquí. Que hay algunas que, por desgracia, no llegan a tiempo, pero la mayoría estamos aquí. El cáncer va a llegar a ser curable en su momento, pero sobre todo lo que tienen que tener en cuenta es la detención precoz. Eso es fundamental para que lleguen a tiempo, a poder cogerlo a tiempo y operarlas. Hoy día hay muchas técnicas, incluso muchas mujeres las operan, pero también les hacen la reconstrucción, con lo cual no hay ningún problema a nivel físico. Y si a nivel mental ellas no se encuentran por sí solas para salir del problema, ahí está AMUMA para ayudarlas en todo lo que se refiere a este tema.